¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 30 Minutos, el informativo de la Dirección General de Medios, que como siempre a través de la pantalla de Vía Patagónica los saluda a todos ustedes y les da la buena noche aquí en esta fría jornada de este jueves 27 de junio. Estaremos aquí nuevamente por el término de media hora para brindarle todas las noticias en el ámbito municipal. El gusto enorme de saludarlos, de darles las buenas noches y de empezar a informarlos como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes. Nos vamos a ir a las noticias para escuchar la segunda parte de la entrevista con Raúl Meya, que en la jornada de ayer nuestra compañera Nadia Monasteroro lo graba y que hablaba aquí en esta parte de todo lo que tiene que ver con la reunión mantenida, con el Intendente Municipal Luis Alberto Ampuero y también con la gente del Consejo Municipal Pesquero. Se está hablando de las guardias de Puerto también y bueno, es un tema que ya viene desde hace tiempo y generalmente cuando no existe el reclamo es cuando más nos relajamos y no tendría que ser así, ¿no? Después nos encontramos con el problema ya prácticamente a tener que resolverlo sobre la marcha. Entonces, no, eso también, inclusive se tocó acá el tema ese en la reunión del Consejo Municipal Pesquero y bueno, estamos avanzando también. ¿Tema de infraestructura portuaria? Bueno, es un tema que por ahí no es que le quiera sacar el cuerpo al planteo, pero eso es un tema estrictamente de un EPOC, de Puerto, ¿no? Bueno, que Puerto depende de la subsecretaría de transporte, si bien es una subsecretaría que está dentro de la estructura del Ministerio de la Producción, pertenece a Puerto, pertenece a... no es como antiguamente era que el puerto pertenecía a la subsecretaría o estaba dentro de la órbita de la subsecretaría de pesca, actualmente está dentro de transportes. Entonces, por lo tanto, creo que es un tema que tendrían que opinar o plantearlo directamente los responsables, claro. Para cerrar, subsecretario, ¿cómo continúa su agenda? Bueno, nosotros estamos abocados hoy por hoy y tenemos un desafío bastante importante que es poner nuevamente en funcionamiento la planta de Fishing World en Puerto San Julián. Están bastante avanzadas ya las... no digo negociaciones, pero sí las gestiones. Ahí quedó la mayoría, o sea, prácticamente se cerraron tres plantas, la planta de Arengu, de Conarpesa y de Fishing World. Se cerraron esas plantas y, bueno, con las lógicas consecuencias quedó toda la... Claro, quedó mucha gente desocupada. Entonces, está la posibilidad de abrir una de las plantas con una cooperativa. Así que, bueno, estamos en eso. Seguramente que el lunes o martes estaremos en Río Gallegos, nos reuniremos ahí con el Ministro, ya que el proyecto es de Fishing World ceder la planta al Ministerio de la Producción. A su vez, el Ministerio de la Producción le cedería ese establecimiento a la cooperativa para que opere ahí, ¿no? Sería intermediario en la provincia. Sí, una serie, una especie así. Sería el responsable de ese establecimiento el Ministerio de la Producción. Y les cedería en comodato, no sé, hay que darle algún marco legal para que lo explote una cooperativa de pescadores artesanales. Que se proveerían de materia prima en principio desde Caleta Olivia y seguramente más adelante con dos barcos fresqueros que operarían en San Julián. No quiero pasar por alto hablando de empresas que se han ido y han fundido. ¿Tiene pensado que va a ser Constantelena? Sí, es un tema complicado y ayer casualmente estuvimos hablando con el representante del Sindicato de la Alimentación donde nos manifestaba su preocupación de ver si se puede conseguir algún mercado. Yo había planteado acá que debemos tener una reunión con una delegación de Chile que estaban interesados en adquirir productos... ¿En un intercambio? Sí, sí, es un intercambio comercial. Donde ellos estaban interesados en la compra de langostinos, canicama y centoche. Así que se lo planteé y bueno, estaban interesados porque ellos hoy por hoy en realidad lo que están tratando de buscar es algún mercado como para colocar este producto. La siguiente nota es con el archivo histórico que está trabajando firmemente, duro y parejo como quien dice, para que la fiesta del día del pueblo, la fiesta del aniversario de nuestra ciudad tenga todos sus homenajeados como debe ser. En este caso, ellos están juntando a todas las personas que están inscribiendo, digo, a todas las personas que van a ser homenajeadas la noche de la cena. Y por ello, hablamos con María Martínez desde el archivo municipal para que nos cuente cómo va ese tema y además porque mañana están cerrando las inscripciones. Bueno, estamos con María del archivo histórico para que nos comente un poquito sobre los homenajeados que van a estar brindándose en el aniversario del Día del Pueblo. Hola, buenas noches. Sí, mira, como todos los años, el archivo está encargado de hacer los homenajes para el Día del Pueblo. Entonces, todos los años buscamos a la gente que tenga 75 años, que sea nativa de la localidad o en el caso de que no sea nativo, que tengan 50 años de residencia. Entonces, se hace un listado, se los busca, se los va a visitar, se les toma unos datos, unas fotitos y se les realiza una placa para ser homenajeados el Día de la Cena. ¿Tenés muchos homenajeados hasta ahora? Para este año, hasta ahora, tenemos 19 homenajeados. Si querés, te leo los homenajeados de este año serían Ampuero Rosa Elba, Aranera Angelina, Sebasco Raúl, Del Valle Raquel, Fernández Delia, García María Ester, García Irene, González Muñiz Juana, Herrera Carmen, Buenumán Guillermo, Ibiricu Lucio, Inallado Ismael, Jara José Hernán, Macleod Juan, López Ángela, Martín Esneli de Volques, Prost Juan Jacobo, Eslóper Belsi y Tubino Ester. Bueno, comentame también, ¿cuáles serían los requisitos o las planillas de datos que tendrían que llenar y dónde la podrían retirar? Bueno, las planillas de datos este año se retiran acá en el archivo San Martín 1624. Es una planilla muy sencilla que solamente tiene algunos datos del homenajeado, que la puede venir a buscar él o un familiar en el caso de que quieran que sea homenajeado. Después se les pide unas fotos, precisamente son dos fotos las que se solicitan, para armar como un relato con la foto porque posteriormente se arma un video que se pasa en la cena. Bueno, y por último comentame, María, ¿hasta cuándo tendrían tiempo para retirar esta planilla? Mira, nosotros estamos con este trabajo desde el primero de junio. Este año pusimos hasta el viernes porque después ya se termina el mes, se tiene que entregar todos estos datos porque además se tienen que mandar a hacer las placas de cada homenajeado. Corte publicitario es el primero en la jornada de hoy. Enseguida volvemos, tenemos más noticias para todos ustedes. Inicio de espacio publicitario. Departamento de Juventud. Sistema de participación educativa. Concientización. Aprendizaje. Participación. Abordaje. Seis escuelas. Doscientos alumnos. Padres y docentes. Trabajando por un futuro sano. Dirección de Desarrollo Humano. Municipalidad de Puerto Deseado. Gestión. Luis Sampuero. Compromiso de trabajo. Campo de colores. Se cubre tu luz. Deja la lluvia caer y riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Compromiso de trabajo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Cuántos productos están congelados? Son 500, pero aproximadamente un 3% de eso no trabaja la anónima y los que hay en stock, aproximadamente el 60%. Todavía no llegaron a completar. Gracias por ver el video. ¿Hasta cuánto está estimado más o menos que se va a mantener esto de los precios congelados? Gracias por ver el video. Y no hay una fecha exacta, pero lo quieren estirar hasta octubre. Bueno, y recordanos por favor los horarios de atención que tiene y el lugar de ubicación nuevo. Bueno, nuestra nueva dirección es Mariano Moreno 785. Nuestro teléfono es 4870 835. Ah, y bueno, y el horario es de 8 a 15. Corte publicitario, como siempre antes de irnos al mismo les recuerdo que en www.deseado.gov.ar barra diario 1 usted se va a encontrar con las noticias de primera calidad, la noticia de primera fuente a través del diario digital de la Dirección General de Medios. www.deseado.gov.ar barra diario 1. Y también recuerde que allí usted va a encontrar sobre la pantalla en su lado de derecho el ícono que lo llevará a poder ver esta edición de 30 minutos también vía web. Corte, ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ADN. Comentarios, noticias, humor, entrevistas, música, efemérides. De lunes a viernes de 6 a 8 y media de la mañana. Por LRI 200. Radio Puerto Deseado. AM740. Municipal. La oficina de empleo no es una bolsa de trabajo. La oficina de empleo le brinda a las empresas información y asesoramiento sobre búsqueda de perfiles laborales adecuados, preselección de candidatos, legislación laboral, modalidad de contratación y oferta de capacitación de recursos humanos. Acercate e informate en nuestras oficinas. Acercate e informate en nuestras oficinas. Educación educativa, concientización, aprendizaje, participación, abordaje. 6 escuelas, 200 alumnos, padres y docentes, trabajando por un futuro sano. Dirección de desarrollo humano. Municipalidad de Puerto Deseado. Gestión Luis Ampuero. Compromiso de trabajo. La oficina de empleo no es una bolsa de trabajo. Es una institución municipal que brinda servicios para incrementar empleo y producción, vinculando la oferta laboral capacitada con las demandas de recursos humanos del sector productivo. Acercate e informate en nuestras oficinas. Fin de espacio publicitario. Último bloque de 30 minutos, el noticiero de la Dirección General de Medios. Aquí estamos en la pantalla de Vía Patagónica, en forma conjunta también con la Dirección de Prensa Municipal, para seguir informándolos, para seguir manteniendolos en contacto con la noticia en el ámbito municipal. Nos vamos rumbo a la Subsecretaría de Cultura para hablar con Analia Martínez, jefa de Acción Cultural, quien nos cuenta acerca de la obra que estará llegando este fin de semana aquí en nuestra ciudad, Dorian Grails, y además nos habla de todos los preparativos para la cena aniversario de Puerto Deseado. Bueno, estamos con Analia Martínez, jefa de Departamento de Acción Cultural. Contanos cómo se viene el evento de Dorian Grails para este domingo. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, buenas noches a los televidentes. La verdad que este domingo, bien decías, tenemos el musical de Dorian Grails. Para aquellos que no saben bien cómo es esta obra de teatro, es un musical al estilo Drácula. Siempre decimos, como para que puedan ver la magnitud que trae este musical, son más de 20 personas en escena. La escenografía es la original, la que traen de Buenos Aires, así que un despliegue magnífico va a haber este domingo aquí en el cine. Les recuerdo entonces, domingo 30, a las 20, 30 horas, porque ya que es domingo, se hace un poquito más temprano. A las 20, 30 horas, aquí en el Cine Teatro Español, la entrada está a 160 pesos generales, es por orden de llegada, sí, aclaramos eso, así que vengan un poquitito antes aquellos que quieren disfrutarlo un poquito más cerca. Así que les recuerdo, este domingo 30, a las 20, 30 horas, aquí en el Cine Teatro Español, el musical, gran musical de Pepito Sibrián, Dorian Gray, el retrato, se llama, así es, el título original. Aquí en el Cine Teatro Español, las entradas, 160, todo general. Bueno, las actividades que tenemos programadas para este 129 aniversario de Puerto Deseado, en realidad, tienen una duración de tres días. El día 12, aquí en el Cine Teatro Español, se estará presentando la señora Claudia Puyó, un ícono del rock nacional, así que aquellos que quieren conocer un poquito más de ella, pueden googlearla. La verdad, es del estilo de Fabiana Cantilo. La verdad, Fabiana Cantilo superó las expectativas aquí en el Cine Teatro Español, así que esperamos que con Claudia Puyó pase lo mismo. Esto es para el día 12. Va a haber también números locales a confirmar, haciéndole el aguante a Claudia, porque obviamente ella es el número central, es quien cierra. El día 13 se estará presentando en el gimnasio Miguel Ángel Juanola Agapornis, también como número central, también tiene como soporte las bandas locales de Cumbia. Y el día 14 estaría la cena, que aclaro que para la cena del Día del Pueblo, se va a estar haciendo la elección de la reina allí dentro. Bueno, la señora Valentina Naves es quien tiene a cargo esta organización. Ella se va a encontrar aquí en la Casa de la Cultura todos los días de 15 a 17 horas, anotando a las interesadas que quieran participar de la elección de la reina. Así que les recuerdo, aquí en la Casa de la Cultura se está anotando, aquellas que quieran participar tienen que tener entre 16 y 21 años, solteras, sin hijos, tienen que estar cursando los estudios o algún curso, tienen que estar haciendo algo y tienen que ser nacidas aquí o con más de 5 años de residencia. Igualmente a Valentina les va a estar diciendo bien todos los requisitos que tienen que presentar. Así que a las interesadas, acercarse aquí a la Casa de la Cultura de lunes a viernes, de 15 a 17 horas, va a estar la señora Valentina Naves anotando. Les recuerdo que para los festivales del 12 y del 13 la entrada es libre y gratuita. Únicamente deben llevar un alimento no pedecerero que perecedero, que estaremos haciendo todo en conjunto con desarrollo humano. La verdad que agradecemos a Gustavo Guevara que siempre trabaja en conjunto con esta subsecretaría. Así que junto a ellos vamos a estar organizando estos festejos del 129 aniversario del pueblo. Así que los esperamos a todos, 12, 13 y 14. 12 y 13, 12 en el Cine Teatro Español, 13 en el Miguel Ángel Juanola y la cena del 14 en el gimnasio del Colegio San José. 180 pesos la entrada. Luego les vamos a estar informando quiénes van a estar viniendo en la entrada y en qué lugares. Porque seguramente aquí en Cultura siempre va a haber un par de tarjetas porque siempre deja la comisión para que podamos acercarle a la gente. Así que bueno, mientras tanto seguimos anotando para la elección de la reina de 15 a 17 horas aquí en Cultura. Seguimos trabajando para que usted tenga una buena programación a través de AM740 Radio Municipal. Este primero de julio vuelve con toda la programación en el dial de la 740 y por eso lo invitamos a que se quede prendido en ese aire porque le prometemos información, humor, comentarios y sobre todo un buen pasatiempo a través de las voces de nuestra radio. Uno de los que vuelve es el señor Horacio Forchit. Su Deportivo Fair Play estará nuevamente de lunes a viernes de 16.30 a 18 horas como siempre en los micrófonos de la radio. Con él, nuestra compañera Jenny Meliquiado hablaba. Sí, vamos a estar ahí, me encanta. Es una radio que te abre puertas laborales absolutamente. Te escuchan en toda la Patagonia argentina y a partir de ahí te invitan a Perito, a Gregores. Y aparte es el vínculo, ustedes, solamente ustedes que le dan a la gente del campo y a la gente que va en ruta de la llegada simultánea al toque. Así que está bueno. Y otra cosa importante que te permite la AM es estar en contacto con toda la provincia. Realmente es una cosa. Pero vos sos bastante conocido igual durante toda la provincia. Sí, sí. Ponéle. Ponéle, no sé si vino mal. Pero sos conocido. No sé si vino mal. Y aparte te da, cuando vos hablás para el pueblo, más allá de Internet que salía en el mundo, uno puede decir cualquier cabeza de pescado. Porque queda acá, queda entre nosotros. En cambio, cuando vos hablás para toda la provincia, el grado de responsabilidad es otro absolutamente. Y te permite vender a Puerto Deseado, Deseado no solamente... Aparte uno como que viene con más energía, podés saber que se escucha bien, que se escucha lejos, que se escucha limpio. Sí. Entonces es como que te da un poco más de... Antes te da como una cosita, ¿no? Estar entruncado y... Claro, que llegabas al 20 y se escuchaba encima sucio, ¿viste? No se perdía con el, no sé, al pasar los kilómetros, pero ahora está... O por ahí no teníamos una programación que tuviera continuidad y teníamos que morfarnos, que deglutirnos a la gente de Gallegos 8 o 10 horas por día. Está bueno y aparte es la radio del pueblo. Esta es de verdad la radio del pueblo, que es la que la gente paga con los impuestos. Entonces le pertenece. Y creo que dentro de las ideas que me decía Cristian y me comentaba los chicos de la AM, esto de la FM local, municipal, está bueno porque no nos obliga, o sea, no nos obliga a tener que andar cambiando de frecuencia ni nada, estamos ahí, todas las FM hermanas. Así que una linda responsabilidad. Recién charlábamos que fuimos invitados a un evento de 120 periodistas en Río Gallegos. Está bueno, nos encuentran en un buen momento. En un buen momento, así que a ustedes, que son los que sostuvieron la AM durante tanto tiempo, en los momentos más difíciles. En los momentos donde costaba poner la cara por la AM, estuvieron ustedes, así que nosotros venimos a servirnos del trabajo que hicieron ustedes. Eso, y decirles que vamos a estar juntos, que vamos a compartir, que nos vamos a pelear un ratito también. El programa de Fairplay, ¿no? Sí, pero va a ser un Fairplay diferente, porque este es un Fairplay local. Nosotros vamos a hacer un magazine en donde vamos a llamar a todos los municipios y a todas las radios de la provincia para que nosotros seamos la cabecera de toda la provincia. Nosotros vamos a llamar a la Cera, Truncado, a Perito, un día por semana, dos veces por semana. Entonces nos vamos a enterar qué es lo que hace Perito, qué es lo que hace toda la provincia. Incluso en el sur del Chubut, donde tenemos al Gordo Boney como columnista, a Castro en San Julián. Tenemos al hermano del Conejo Aguirre en Gregores. Tenemos gente, María Jesús en la Cera, mi hermana, y los amigos de siempre, ¿no? Va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, ¿y a partir de cuándo estarías comenzando? Nosotros tenemos la suerte de poder viajar a Río Gallegos. Estaríamos volviendo... El compromiso era el lunes. Sería el martes, ni bien lleguemos, agarramos... Vamos con Víctor, que tengo la suerte de trabajar con él. Él, para mí, es el operador más completo que tiene Puerto Deseado. No solamente co-conduce el programa, sino que opera, musicaliza, me hace las veces de ida y vuelta con la gente. Yo hablo con la gente, pero lo miro a él. Es un pibe que nunca llega tarde, es un tipo bueno, y un tipo que ha aprendido muchísimo. Y va a ser para mí un placer tenerlo como colaborador y como compañero. Tiempo de despedirnos. Les agradecemos a todos ustedes la compañía que nos han hecho aquí durante esta media hora de programa. Y a mediante volveremos a reencontrarnos mañana viernes en la última jornada de 30 Minutos en noticiero de la Dirección General de Medios. A la gente del multimedia Vía Patagónica, a la dirección y a todos los chicos del canal, les agradecemos como siempre por la gentileza de ponernos al aire y por prestarnos su tiempo, su pantalla para llegar a todos los hogares de Puerto Deseado. Mañana volveremos a reencontrarnos. Les pedimos que se quede en la continuidad de la televisión local para ver en primer término el informe de las pescas con Aníbal de la Cruz y luego la actitud 47 de la mano de Alejandro Kursic. Nosotros mañana, 20 horas en punto, estamos nuevamente. Por su atención, por estar, muchas gracias, buenas noches y que descansen. ¡Suscríbete al canal!